Ese es el mismo Pedro Sánchez que le había hecho a Milet que no iba a poder caminar por la calle, ¿no? Y resulta ser que él es el que no puede caminar por la calle y esto es la señal de la gente a la cual el Estado se le meten absolutamente todas las cosas, los revienta impuestos, pero después cuando los tiene que cuidar no los cuida, ¿no? Después cuando tiene que salvarlos no los salva y bueno, esta es claramente un síntoma de lo que piensa la gente en España. Que aporte una información que yo creo que se va a discutir y mucho en los próximos días, probablemente esta semana. A ver. El gobierno, confirmado desde la oficina del presidente, impulsa un recorte al financiamiento de los partidos políticos para aumentar el presupuesto en educación, en términos generales y particularmente en el tema de las universidades públicas. Repetimos, el gobierno ya tiene decidido proponer un recorte al financiamiento de los partidos políticos para trasladar ese dinero o parte de ese dinero a la administración y a la gestión de las universidades públicas. Nos lo acaban de confirmar desde la oficina del presidente. A través de qué mecanismo lo va a hacer, es muy probable que en la discusión por el presupuesto 2024, el diputado nacional, José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, termine haciendo esa propuesta para someterla a consideración. Acaba de ser confirmada esa información por la oficina del presidente, Agustina y Hugo. Muy interesante el tema, ¿no? Porque de nuevo se recorta en un lugar que pareciera estar más vinculado o con la casta o con un gasto superfluo frente a la emergencia económica que tiene la Argentina, ¿no? Y sobre todo deja en jaque, ¿no?, el sistema político porque los partidos, digo, tienen que decir que no, ¿no?, a una propuesta como esta que dejaría la educación con menos presupuesto. Bueno, a mí me parece una jugada inteligente desde lo político. Yo no sé si es tan factible desde lo práctico. Pero sí, de nuevo, vuelve a correr el eje de la discusión. En abril se discutía sobre una de las banderas, yo te diría, más nobles que tiene la República Argentina, que es universidad gratuita y autárquica, y hoy se está discutiendo sobre las auditorías. Está Luis Gazulla con nosotros, ya se suma Silvina Martínez, ya se suma Inés Capdevila también para hablar de la política internacional, las elecciones en los Estados Unidos. En seguidita nos vamos a Valencia, porque está Fernando González, director del Observador España. Los desesperados del barro que acosaron al rey Felipe VI e hicieron huir a Pedro Sánchez. Pero, ¿qué les parece si le preguntamos sobre este tema que acabamos de poner sobre la mesa a Mariano Pérez? Mariano, buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, sí, bueno, la verdad que me parece excelente esto que está haciendo el presidente de mi ley, porque además, como decían recién, esto va a demostrar el principio de revelación. Vamos a ver qué políticos terminan votando en favor de sacarse caja, en favor de sacarse privilegios, y me parece algo que es justamente lo que votó la gente, ¿no? Terminar con estos privilegios y con todo este financiamiento de lo que es la casta política. Me dicen que hay información de último momento en Valencia, Agustina y Hugo, muy cerquita de allí, está el director del Observador España, Fernando González, vamos. Fernando, muy buenas noches. Hay cacerolazos en Valencia. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Luis. A todo el equipo, buenas noches. Sí, sí, hay cacerolazos, subo a partir de las 8 de la noche y siguieron, de las 8 de la noche son 4 horas menos respecto de Buenos Aires, y siguieron durante largo rato. Llovió también fuerte en Valencia, lo cual es una muy mala noticia, digamos, después de todo lo que ha sucedido, de los más de 200 muertos, de todo el desastre que ha habido por el temporal, ¿no? Lo que los españoles llaman dana aquí, que es un temporal con viento y con lluvia, sobre todo, y con desbordes de ríos que han sepultado a automóviles y que han provocado la muerte, ya te digo, seguramente de muchas más de esas 210 personas que estaba, que está contando el gobierno hasta ahora. Hoy estuvo temprano, este domingo, vino una visita oficial, estuvo el presidente Pedro Sánchez, estuvo el rey Felipe VI, Leticia la Reina y el presidente de la Comunidad Valenciana, y bueno, la han pasado mal, sobre todo Pedro Sánchez, a quien no solo se lo insultó, no solo se le tiró bolas de barro, palos, algún palo que voló y le pegó en la espalda, sino que después le rompieron la camioneta en la que había venido, terminó con todos los vidrios rotos, más también hubo quejas y reclamos contra el rey, contra la reina, contra Felipe y contra Leticia. La diferencia entre ellos fue que tanto Felipe como Leticia, los reyes de España, se pusieron a hablar y a escuchar los reclamos de la gente. Leticia terminó llorando junto a muchas de las mujeres que le relataban las desgracias que habían sufrido. Felipe recibió los reclamos airados, muchos de ellos, de la gente, pero la verdad es que asumieron con una dignidad que no tuvo Pedro Sánchez, el presidente que se metió en la camioneta, escoltado por su equipo de seguridad, y se fueron, se fueron de Valencia, en lo que fue hoy una jornada muy, pero muy negativa para el presidente de España, que ya tiene problemas de corrupción con la esposa, que tiene problemas con algunos funcionarios del gobierno, tiene muchas complicaciones, y ahora esto que ha mostrado España, que es un país que tiene un estado de bienestar de primera categoría, un estado ausente en muchos lugares porque pasaron cinco días y no había personal del estado para asistir en muchos de esos pueblitos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Cataluña. Fernando, tenemos material para mostrar, por favor. Todos relatos, Fernando, que hablan del cansancio que tiene la gente en este momento. De hecho, vamos por orden, tenemos para ver lo último, que son los cacerolazos de los que vos hablabas. Mira el video. Esto es lo que se escucha ahora, en Valencia. Y justo vos decías, Fernando, los abucheos que sufrió el rey, Pedro Sánchez, en fin, todo lo que estabas contando lo vemos en esta imagen, si te parece. Esto es lo que... Es uno de Pedro Sánchez. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo ahí, chicos? Ahí Pedro Sánchez... Esa es la camioneta oficial de Pedro Sánchez. Exacto. A la que rompen justamente los... La gente se acerca. Las víctimas, ¿no?, que le están reclamando ayuda. Él dice, si me piden ayuda la voy a dar. El presidente cada vez más desgastado. Y en este caso se hizo presente y la gente reaccionó. Le rompió la camioneta, tuvo que salir. Incluso, bueno, hubo insultos. E incluso cuando Pedro Sánchez se mete en la camioneta, Fernando, bueno, vos lo sabrás mejor, ¿no? Le intentan abrir la camioneta en una situación realmente muy conflictiva, ¿no? Muy tensa. Muy tensa. Intentaron abrir una puerta, logró uno de los custodios volver a cerrarla. Y ves, es esa camioneta negra, ¿no? Que se ve saliendo, huyendo finalmente de este pueblo de Valencia, que fue uno de los más afectados. Y los escobillones que tiene la gente en las manos es justamente esa herramienta con la cual terminaron rompiendo los cristales, todos los cristales. Primero fue uno, el del acompañante, después terminaron todos los cristales, incluso la luneta trasera de la 4x4 que llevó, la 4x4 negra. La verdad es que hay mucho fastidio, mucho reclamo y mucha sensación de que han fallado los operativos de, sobre todo, de ayuda, ¿no? Una vez, la tragedia climática es la tragedia climática. Pero después no estuvo, muchas veces no hubo funcionarios, no hubo equipos. No avisaron a tiempo. Pedro Sánchez anunció ayer el envío de 5.000 militares y 5.000 policías después de que ya todo era un desastre, ¿no? Cuando estaba teniendo ya las críticas, no solo de los partidos políticos opositores, sino de la mayoría de la sociedad, como se está viendo en este cacerolazo que escuchamos. También, vimos también, yo vi Fernando a la princesa Leticia discutiendo, y el príncipe también discutiendo con la gente, tratando de calmarla. Trataron mejor a los reyes que a Pedro Sánchez. Estaba muy, muy enojada la gente. Hay un gran debate en España. Recordame, Fernando, después les voy a mostrar una imagen de Pedro Sánchez, que sigue haciendo política, de la mala, a mi entender. Dame el saldo de esta tragedia que dice que ya pasaron varios centenares de muertos, ¿no? Sí, el número oficial todavía está estancado, está estancado en 210 la cantidad de muertos. Pero, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué pasa? Todos sabemos que los muertos son muchos más. Hay solo en la zona de Valencia un parking, un estacionamiento con cientos de autos que tienen el agua hasta el borde y que no pueden rescatar a los autos. Y se sabe que hay muchos decenas de cadáveres dentro y fuera de los autos que no pudieron escapar de ese estacionamiento. La última cifra, quiero decirlo, es de 217 muertos. Pero esa cifra es de hoy a la tarde y todavía falta la actualización cuando los cientos de desaparecidos que hay en todos los alrededores de la comunidad valenciana terminen, lamentablemente, de ser oficializados como muertes. Seguramente vamos a tener muchos más, un número más largo que 300, por lo menos, se creó porque es la estimación que están haciendo. Antes de despedirte, Fernando, recordemos este momento porque en el medio de las discusiones, bueno, de hecho, hace días España ha decidido de nuevo nombrar un embajador para la Argentina. Pedro Sánchez juega mucho a la interna política a favor del peronismo, a favor de Masa, sobre la Argentina. Yo recuerdo muy bien un momento en el que Pedro Sánchez, creo que en el Parlamento, dijo que prefería que ganara Masa. Ponelo. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Masa y no gane Milei, ¿no? Pero creo que es muy importante el que... Bueno, ahí estaba Pedro Sánchez siempre dando la nota. Que gane Masa y no Milei, dijo. Fernando González, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y el nombramiento del embajador Aristegui en Argentina es una derrota de Pedro Sánchez, que esperaba una disculpa de Milei, la disculpa nunca llegó y sin embargo tuvo que poner el embajador para rearmar la relación bilateral. Enseguida empezamos a conversar con Inés Capdevila, la responsable de la sección internacional de la nación, para meternos en otro gran tema y muy candente. En martes, supermartes, elecciones en los Estados Unidos, a mi entender, por lo que he leído, con el voto a voto muy, muy parejo. Pero una última mirada de Mariano Pérez sobre lo que estamos conversando. España, Argentina y lo que pasó. Bueno, ese es el mismo Pedro Sánchez que le había hecho a Milei que no iba a poder caminar por la calle, ¿no? Y resulta ser que él es el que no puede caminar por la calle y esto es la señal de la gente a la cual el Estado se le meten absolutamente todas las cosas, los revienta impuestos, pero después cuando los tiene que cuidar no los cuida, ¿no? Después cuando tiene que salvarlos no los salva y bueno, esta es claramente un síntoma de lo que piensa la gente en España. Bien. Ahora sí, vamos con lo que adelantabas vos recién, Luis. Una elección muy importante para el mundo que obviamente va a tener repercusiones aquí en la Argentina y es la elección de los Estados Unidos. Está Inés Capdevila, secretaria de redacción, a cargo de Internacionales de la Nación. ¿Cómo estás? Inés, bienvenida. A cargo de Internacionales de la Nación. ¿Cómo estás? Inés, bienvenida. Hola, Inés. Buenas noches a todos ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, efectivamente, hoy todo se define en este margen de error de entre el 3 y el 4 por ciento. ¿Es así? ¿Tan reñida está? Efectivamente. Reñidísimo, Agustina. Verdaderamente, esta elección nunca tuvo algo similar de antecedente en la historia norteamericana por la paridad extrema entre Donald Trump y Kamala Harris. Muchas preguntas aquí. Esta paridad se traslada también a los siete estados decisivos en los cuales probablemente se determine la elección del próximo presidente por cómo está conformado el proceso de votación en Estados Unidos y por cómo se adjudican los delegados al colegio electoral. Segunda pregunta, y es la gran pregunta que hoy nadie se atreve a responder con certeza. ¿Están ahorradas las encuestas? ¿Hay un voto subestimado como en 2016 y 2020 por Donald Trump o hay un voto subestimado por Kamala Harris como en 2022, en las legislativas de 2022 y en las presidenciales de 2012? Un montón de preguntas que nadie se atreve a responder porque también han sido tantos los fallos de las encuestas que están con muchísimo pánico las consultoras. ¿Es cierto que Trump tiene un sprint final que lo favorece en las últimas tres o cuatro semanas o no tanto? Mira, Hugo, tuvo un sprint final que comenzó en la segunda semana de octubre, muy similar a lo que había sucedido en 2016 y 2020. ¿Por qué sucede eso, ese sprint final? Porque básicamente allí es cuando empiezan a comprometerse lo que se llama votantes menos comprometidos. Y esos votantes evidentemente se volcaron en intención de voto por Donald Trump. Sin embargo, la semana pasada Kamala Harris logró estabilizar su caída y aquí hay un asterisco para hacer. El repunte de Trump y la caída de Kamala Harris no son caídas o repuntes estripitosos, son milimétricos. Estamos hablando de un repunte de Trump, de un punto, un punto y medio y una estabilización de Kamala, un punto por encima de Donald Trump, tanto en el voto popular como en dos o tres de los estados decisivos. Por lo tanto, todo recae dentro del margen de error. Ahora, Inés, entiendo que la escribiste vos la nota, que hay un fenómeno bien interesante en los Estados Unidos con las consultoras, que es que por temor a pifiarle mucho el resultado, se están copiando todas entre ellos, ¿no? Ahí está la nota, muy interesante la nota de hoy de Inés, suspenso, empate y dudas, a donde apuntan los números finales de Harris y Trump. Pero la pregunta es, ¿es esperable algún cisne negro de último momento? ¿Algún error? ¿Un batacazo? Bueno, o algún error en campaña como el que dicen que cometió Trump la semana pasada, o alguna otra cosa que pueda mover para un lado o para el otro la elección. No, ya a esta altura, Luis, es muy difícil que suceda aquí, porque estamos ante una campaña que, así como es inédita por la paridad en la que llegan los dos rivales republicanos y demócratas, también es inédita por la cantidad de incidencias que tuvo en los últimos casi 80, 90 días. Primera incidencia, el candidato original al Partido Demócrata se bajó, Joe Biden. ¿Por qué? Porque verdaderamente no había forma de que llegara a ganar esta elección. Segunda y tercera incidencia, dos atentados contra la vida de Donald Trump. Y luego, a partir de ahí, varias otras incidencias en las que Kamala Harris trató de imponerse como candidata. La semana pasada hubo, digamos, un acto que fue un poco el acto del cierre de campaña de Donald Trump en el Madison Square Garden, que estuvo repleto de expresiones de jovinismo, antimigratoria, sexismo, racismo. Fue verdaderamente un enorme disparo en el pie de la campaña republicana. Sin embargo, las encuestas mostraron que eso puede haber llegado a favorecer a Kamala Harris, sobre todo en las comunidades criticadas en ese acto, sobre todo en la puertorriqueña, pero no marcó una diferencia federal. Por lo tanto, es muy difícil hasta el martes que algo así suceda. Inés, ¿y se puede anticipar cómo puede favorecer o perjudicar a la Argentina el triunfo de uno u otro candidato? Mira, te voy a responder. Más allá de quién gane, Luis, es muy improbable que reciba la Argentina, independientemente incluso de la relación de Milley con Donald Trump, que la Argentina reciba mucha más atención por parte de Estados Unidos que la que ha recibido en los últimos, en las últimas décadas. Verdaderamente la región es una región olvidada. Y dentro de esa región, Argentina es un país relegado de las prioridades norteamericanas, tal vez que haya una crisis fenomenal que obligue a Washington a sentar la mirada acá. ¿Y por qué podría sentarla? Fundamentalmente por cómo China podría ahí abrir una cuñada. Ahora, evidentemente la administración de Milley espera, apuesta a un triunfo de Trump, lo dijo el propio Milley en febrero pasado en la cumbre conservadora cerca de Washington. Ahora, ¿cómo eso puede hacer avanzar los intereses argentinos, sobre todo en los organismos multilaterales o en la relación bilateral? Ahí hay que ver también, Luis, no solo la relación entre los dos, sino qué tipo de Trump, en caso de ganar, es el que va a asumir el 20 de enero. Y estamos en un Trump que es muy diferente del que fue en 2016. Eso por un lado. Y por el otro lado, Trump no suele ser muy leal con sus amigos. Eso es algo que tiene que tener en cuenta Javier Milley para plantear, en caso de triunfo de Trump, su relación con la próxima Casa Blanca. Inés, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Muy buen domingo. Hasta luego. Y Nico Opici tiene información muy importante porque el 20 de noviembre fue citado a indagatoria el expresidente Alberto Fernández por el tema de los seguros y hay revelaciones con la nota que además escribe Nico Opici que cuenta cómo funcionaban las cooperativas y una posible asociación ilícita en torno al tema de los seguros y el beneficio para exfuncionarios, inclusive el expresidente Alberto Fernández. Nico, ahí vemos el título y te saludamos. El bróker amigo de Alberto Fernández se quedó con el 60% de las comisiones pagadas a las aseguradoras, el sector Martínez Sosa y sus empresas satélites que cobraron 2.297.000. No, 2.297 millones. Es el segundo bróker que acumuló el 17% de las comisiones. Contanos, Nico, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, eso sí. La verdad que los números son muy llamativos. Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández, el que iba a la Quinta de Olivos, y entraba sin quedar registrado, el que tenía a su esposa como secretaria privada de Alberto Fernández, bueno, ese es Martínez Sosa, el que aparecía en las declaraciones juradas incluso de Alberto Fernández por haberle prestado dinero. Martínez Sosa y sus empresas satélites, y esto es muy importante, ¿por qué empresas satélites? Porque funcionaban todos en tándem. Martínez Sosa solamente cobró alrededor de 400 millones de pesos en comisiones. Si se suman todas las empresas que jugaban en tándem con Martínez Sosa, te da esa cifra, Hugo, de 2.300 millones, que es, digamos, muchísimo dinero, pero además es más de la mitad de todo lo que se pagó en los cuatro años de Alberto Fernández. Entonces, ese dato ya es muy importante. Y respecto al tema de las cooperativas... Sí, Luis. No, 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 termine con la idea, por favor. Respecto al tema de las cooperativas, para mí esta causa tiene una maniobra que hasta ahora yo no lo había visto en muchas causas de corrupción. Me animaría a decir que es un caso inédito. Hay una cooperativa, se llama 7 de Mayo, y acuérdense ese nombre porque yo la vengo mencionándose bastante. Cuando empezaron... A ver, la historia de cómo surge esta cooperativa es casi para una serie de Netflix. La cooperativa se conoce porque en un allanamiento, en el mes de marzo, la policía sospecha de un procedimiento, sigue en un auto, ese auto llega hasta un barrio privado. La policía hace tareas de inteligencia y descubre una camioneta. Cuando le sacan fotos a la camioneta, descubren que esa camioneta estaba registrada a nombre de la cooperativa. Eso pasó en el mes de marzo. Detrás de esa cooperativa había empresarios, funcionarios de Nación Seguros, y esa cooperativa recibía coimas en blanco. Por eso digo que este es un mecanismo inédito. A ver, perdón, hay un documento ahí, ¿no?, que es parte de la causa y que vamos a compartir ahora. Fíjate, a ver, el segundo párrafo. A ver, como muestra esto, ¿no? En el caso de Héctor Horacio Martínez Sosa, aparece vinculado a los siguientes intermediarios con un total de, espero leer bien, 2.297 millones o el 68,3% del universo de comisiones, recién lo explicaba Nico Pizzi, de la maniobra. Equivalentes a su vez a casi el 60% liquidados por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas y entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023. Fuerte eso. Ahora, Nico, ¿cuál sería la responsabilidad del expresidente Alberto Fernández y qué significa, estamos con Luis Gazulla y Silvina Martínez acá también para analizar, que lo hayan citado a declaración indagatoria, a prestar declaración indagatoria, Nico? Luis, el tema es así. Alberto Fernández firmó un decreto en diciembre de 2021 que cambió todo el sistema de seguro del Estado. Le dio el monopolio de todos los seguros a la empresa Nación Seguros. Esa es la principal responsabilidad de Alberto Fernández. Pero lo que dice el juez Sercolini es que Alberto Fernández estaba detrás de toda la maniobra de direccionamiento. ¿Por qué la maniobra de direccionamiento? El decreto en sí, lo que dice Alberto Fernández, es que no había ningún delito. Él venía diciendo esto desde el comienzo. El decreto en sí no genera ningún delito porque el decreto le traslada el monopolio a Nación Seguros y él decía le quita el negocio a los privados. Lo que no dice es que después aparecieron intermediarios. Todos estos brokers que cobraron comisiones estaban en el medio entre cada organismo y Nación Seguros. Entonces, lo que dice Sercolini es, más allá del decreto, acá hay un direccionamiento y Alberto Fernández estaba detrás de todos los funcionarios de Nación Seguros que ponían intermediarios a dedo, Luis. Y lo que te decía antes de la cooperativa, lo quiero redondear porque es muy importante. Es un mecanismo inédito. ¿Por qué? Porque la cooperativa recibía transferencias en blanco, en blanco. Siempre que estamos acostumbrados a pensar en coimas, pensamos coimas en negro. Obviamente, nadie hace una coima, nadie paga una coima. Entiendo, Nico. Dije, son transferencias en blanco y las dibujaba con conceptos absolutamente improbables. ¿Qué sé yo? Un viaje a tal lado. Le ponían conceptos genéricos que después ni siquiera documentaron. Eso es lo que señala Nico Pisi y me parece que es una de las curiosidades más fuertes de la causa. ¿Qué me decías, Luis? Me recuerda a Diolfano, la empresa creada por Alejandro Bandebruele, que inventan un pago para el estudio de la privatización del Banco de Formosa. Es algo parecido. Pero Agustín, Agustín, la privatización del Banco de Formosa. Es algo parecido. Pero Agustín, Agustín, tenías un material para combatir. Bueno, sin hablar obviamente de todas las ramificaciones que puede tener, porque vos también lo decías esta semana, Nico, que la maniobra de la que tanto venimos hablando en la ANSES después se repitió en 20 organismos más. Pero hablando de Alberto Fernández, fijate, antes de despeguirte, Nico, te queremos mostrar esto, lo que decía el propio Alberto Fernández sobre él mismo antes de dejar el poder. Mirá. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún amigo mío hizo negocios. Ningún hermano mío se volvió billonario porque yo fui presidente. Y me voy con lo mismo que llegué. Bueno, bueno, ahí hay remate. Sí, qué fuerte, ¿no? Es tremendo este video. Qué fuerte, la verdad que muy fuerte. Bueno, Nico, y antes de despedirte, se viene otro tema, otra causa, dos causas fuertes. Yo creo que en cualquier momento, antes del fin de año, algo va a pasar y malo para Alberto Fernández, la causa de violencia de género. Y por otra parte, el 13 de noviembre, me parece que se confirma rápidamente, Nico, los principales datos, la condena a Cristina Kirchner por la causa de vialidad. Sí, Luis, se está hablando mucho, hay un rumor muy fuerte en Comodoro Pi que esta semana misma puede haber novedades respecto a un posible llamado indagatoria para Alberto Fernández respecto a la causa de violencia. A mi modo de ver, lo del viernes respecto a la causa de seguros puede cambiar esa dinámica. Quizás me equivoco, pero no veo dos indagatorias en pocos días, pero es probable porque venimos contando hace tiempo que el fiscal Ramiro González está trabajando en la indagatoria por la causa de violencia y la mayoría de los testigos ya declararon, Luis, respecto al 13 de noviembre, la fecha es inamovible. Faltan 10 días, yo te vengo contando, hay dos jueces que ya votaron, falta un voto, será 2 a 1, será 3 a 0, pero no hay ninguna chance de que Cristina Kirchner pueda esquivar la confirmación de la condena. Nico Pizzi, muchas gracias, siempre muy completo, un abrazo grande. Y Silvina Martínez, justamente a propósito del 13 de noviembre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, como lo decía recién Nico Pizzi, el 13 de noviembre es el día, la fecha clave para que se confirme la causa de vialidad, sería en este caso la segunda condena que tendría en esta misma causa, muy importante, y el puntapié inicial para que las otras causas que están dormidas, o tesurlos sauces, cuadernos de las coimas, también se reactiven porque están vinculadas con este tema. Sin ir más lejos, también la ruta del dinero K, que tiene que definirse nuevamente qué va a pasar con Cristina. Ahora, Mariano Pérez, seguramente tiene algo que decir de esto, porque alguna de las cosas por las que Miley ganó, y porque todavía prevalece en muchas encuestas, tiene que ver, yo creo que en la Casa Rosada le dicen los monstruos, cada vez que salen los monstruos a la luz, nosotros crecemos. Sí, bueno, sin lugar a dudas que tener personajes del otro lado como Cristina Kirchner, como Massa, como Grabois, como Moyano, como todos estos personajes, bueno, recién vemos lo de Alberto, gente que estuvo tan empeñada en hacer curros, negociados, en levantarse mujeres, Alberto, en vez de estar gobernando, hacen que, bueno, la gente que quizás le moleste alguna cosa a Miley, o no le gusta alguna otra, mire para el otro lado y vea que del otro lado están estos orcos, están estos monstruos, como vos decías, que por supuesto que le hacen muy bien a la imagen del presidente tener este tipo de enemigos. Y hablando... Gracias.